El diablo dijo, no, la orquesta Mondragón a pleno rendimiento hoy en Musical Express como preludio a esas actuaciones que están realizando. Tenemos con nosotros a Javier Guruchaga, el líder de la orquesta y el hombre que más aparece cuando hay actuaciones. Y bueno, y tenemos también a Popocho, nuestro silencioso amigo. Popocho, ahí estarán, que ya lo tengo completamente dominado y ya se mueve únicamente cuando yo le digo. Te ha costado, eh, por eso. Te ha costado años de trabajo y de insistencia, pero finalmente tenemos ahí... Lo tenemos controlado ya. ...hecho un brazo de mar. Vamos a ver, este es el más o menos, quizá más espectacular fuera de los platós, pero más o menos es el espectáculo que ofrecéis en directo este verano en España a partir del long play Cumpleaños Feliz. Pues sí, este es un poco en líneas generales, son las canciones del último disco de Cumpleaños Feliz y son un poco así en esbozo las canciones que interpretamos en directo, sí, sí. Bueno, es un material que la crítica ha calificado de extremadamente rockero y sin embargo es un material que en vivo, aparte de rockero, tiene muchos alicientes, muchos alicientes de animación, de espectáculo, de teatro. Cada vez estáis apretando más los tornillos de la carpintería teatral. Pues sí, sí, siempre, bueno, siempre nos ha atraído un poco el no dejarlo desde el principio, desde cuando comenzamos allí en San Sebastián, siempre nos ha atraído el lado de no, que no sea solamente música, ¿no?, que haya otros elementos, el circo, el circo nos ha gustado mucho y vamos, siempre que podemos vamos, Popocho y yo solemos ir, ¿eh? Popi, qué simpático es. Solemos ir de vez en cuando al circo a ver a los payasos y a ver a los malabaristas y todo esto, siempre nos ha atraído. Entonces, sí, hemos ido incorporando elementos del circo y bueno, y cada día está más circense nuestro espectáculo, ¿no?, no nos arrepentimos de eso. Quizá la única diferencia, o una de las grandes diferencias, sea que en nuestra actuación de esta tarde la mosca, que es uno de los temas de la Mondragón, de Estelón Play, o de esta presentación, la mosca vuela en el escenario y en nuestro platón no voló. Sí, bueno, el problema de hacer un platón pequeñito, pues no pudo, Popocho, esplayarse, pero vamos, tiene mucho éxito. Se nos lleva el teléfono. Es que Popocho se descontrola. Popocho, estate callado, que estás en un programa en directo, está el público viéndote, todo España te está viendo. Más allá de los teléfonos nuevos, ¿sabes? Está esperando familia para septiembre. Para septiembre espera un Popochino. Va a tener familia, un Popochino, seis, no sabemos, así, ¿eh, Popi? Qué simpático es. Bueno, pues no sé lo que estaba diciendo. Caramba, se le está poniendo una cara de padre que es terrible, ¿eh? Bueno, estábamos intentando explicar lo de las diferencias entre el show en directo y lo que veremos ahí, que una de ellas es la de la mosca, pero vamos a soslayarla. Sí, es curioso, este número tiene mucha aceptación. Yo no sé si es porque la gente lo que espera es otro tipo de insecto, pero vamos, últimamente esto del insecto está muy bien visto, y alguien incluso decía, pues es una abeja, es una abeja. No, que es negra, que es negra. Y es una mosca. Es una mosca. Hay mucha colaboración, es decir, hay mucho personal colaborador en este espectáculo de la Orquesta Mondragón. Pues sí, sí, o sea, en realidad la orquesta es una historia de mucha gente, desde los técnicos, los músicos, todo el equipo de gente que está detrás, anónima, a los cuales hay que agradecer, por supuesto, y se hace posible el que la Mondragón funcione, ¿no? Están, pues, Fernando González de Canales, Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Arribar, en las letras, está mucha gente, en fin, está el grupo, está... Después del enorme éxito del on-play anterior, del buen viaje que sonó a toda pastilla, y sonaron todas las canciones, supongo que es complicadísimo encontrar la continuidad. Bueno, sí, es difícil estar siempre así, en número uno, ¿no? Nosotros, bueno, después hicimos un disco que era una banda sonora de una película, y, bueno, no funcionó tanto como el Bombo Jazz, y ahora pues hemos acabado este disco. Bueno, yo me refería a cómo lo empleé anterior al Bombo Jazz, porque realmente el otro era una banda sonora. Sí, era más en la... Se alejaba de nuestra línea normal, ¿no? Es decir, lo normal, lo nuestro... Es que me estoy riendo... Pórtate, esto es un programa en directo. ¿Y tú lo has probado de hacer esto? Me está eclipsando completamente. ¿Estás fijado? Estamos todos ansiosos en septiembre a ver qué sale por ahí. Bueno, a ver si nos podemos centrar un poquito e intentar hablar de esa nueva aventura que significa el disco, el on-play nuevo, el cumpleaños feliz. En definitiva, yo estoy hablando de un disco sumamente rockero, pero ¿ese era el planteamiento o no? Sí, bueno, nosotros queríamos seguir un poco con la línea del Muñeca Hinchable y del Bombo Jazz, ¿no? Nosotros, ante todo, siempre hemos hecho, sobre todo, rock, rock and roll, ¿no? Y, bueno, nos apartamos un poco de la línea habitual, hicimos la banda sonora de una película, fue una experiencia que no fue tan bollante como las anteriores, pero, vamos, siempre hemos querido y cantar rock and roll y nuestro espectáculo ha sido una especie de rock and roll circo, ¿no? Y, bueno, yo creo que este EP sigue un poco esa línea y, bueno, ha sido medio año intenso de preparar las canciones y ya sabes tú cómo funciona esto, ¿no? Medio año de preparar el disco y el show y todo eso. Vamos a continuar hablando después de ver en directo la Orquesta Mondragón. Tenemos un tema preparado que es Lola Lola. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, sí, sí. Vamos, pues, nuevamente con la Orquesta Mondragón y con el Lola Lola. Vamos a continuar con, nuevamente con la Orquesta Mondragón. Un momento, perdón. Sí. ¿Padre o madre? Un momento. Creo que es para ti, Popocho, creo que ha sido madre. Os decía, mientras Popocho arregla... ¿Ves? Es que no se puede ser madre. Es que es una cosa impresionante. Bueno, mientras Popocho arregla sus problemas familiares, vamos a... ¡Papi, papá! Por favor, cuidado, cuidado el teléfono, que es nuevo. Compórtate que estás en televisión. Vamos a escuchar una nueva canción de la Orquesta Mondragón titulada, solo era una fiesta y no es por lo de Popocho el pobre. Está hecho el pobre, no sabemos si han sido cinco o seis. ¿Qué ha pasado, Popi? Divinos con números. ¡Gracias!